Gracias, señor Presidente, para solicitarle modificación a la agenda e incorporar una pieza de correspondencia en el sentido se pueda aprobar un dictamen recomendable a los señores Ministros de Trabajo y Previsión Social y la señora Ministra de Salud para que verifiquen el cumplimiento de los preceptos establecidos en la Ley General de Prevención de Riesgos en lugares de trabajo en lo que respecta a la implementación de medidas sanitarias que sean necesarias para la prevención de enfermedades, especialmente el coronavirus, para que puedan tener jabón, alcohol, gel, papel higiénico. Para eso, Presidente. En la palabra, el diputado Francisco Sánchez.